Máser o traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniteando Otro fe Como siempre viejo Fue Sa Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachila en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tuve grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniteando A huevo viejo Fui soy y seguiré Riding baby's echo Jaja Jajaja 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 De Psycho Bunny O de Burberry Fumando pura Mortita cherry Super dorada Cacha de Sanjuda Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita De sal del pescado Tapan la mirada Pocos saben de Ven nadie a lobo Y metiendo goles Y en el pultero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso De Jajaja Siempre el orozo Siempre el orozo le lavo Me quieren Haciendo feria Con si nadie va Ni viene A huevo viejo Y pura Se pide que le dé un kiss sin corredor Son los anillos pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen TQM cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, Lelago me quiere Haciendo feria con signa de Iván y viene Arriba la mafia abierto Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Música Música Gracias por ver el video. Me levanto un baño y luego me pongo a forrar, es veneno da pa' arriba de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar, si no es algo una previta es porque un cliente quiere más. Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar. Colgo ruedas y también cristal, ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van. Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados, así nomás viejo. Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaban, las morritas muy bien bailaban, y ya no se el merele ve. Siento que ando volando ya carnal, de aquí nunca nos vamos a quejar, para que vamos a voltear pa' atrás, me pego yo le voy a curar. Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar. Colgo ruedas y también cristal. Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar. Colgo ruedas y también cristal. 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 El mood, quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube Las moras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido, con lo unido en el camino Puro WP a la verga wey, donde Medallo si sabe Desde el barrio Antioquia, con el bendito Puro WP Va a crecer mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las saco en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido, con lo mío en el camino No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido, con lo que traigo en mi cuello Y sigo bendecido, con lo que traigo en mi cuello Y sigo bendecido, con lo que traigo en mi cuello Oigan, no ocupan flores Oigan, no ocupan flores, solo un polvo en las líneas Novolve, no将é No, no ocupan flores, solo un polvo que traigo en lo que tar IQ No ocupan flores, solo un polvo que traigo en sí Y sigo bendecido, con lo que traigo en fontanero Nofican flores, solo un polvo que traigo en laétais Noutil, control de fiction I could be your fast car I like the way your eyes shine in the sunlight And the way you kiss me goodnight And the way you hold my body Ooh, boy, you got me Thinking about you, thinking about me Thinking about us and what we're gonna be Thinking about you, thinking about me Thinking about us and what we're gonna be Thinking about you, thinking about me Thinking about us and what we're gonna be I like the way your eyes shine in the sunlight When I wake you, kiss me goodnight When I wake you, hold my body